Bien, de vuelta con más de primera página, 6 de la mañana con 51 minutos de este miércoles 2 de octubre. Está con nosotros nuestro primer invitado en este segmento y desde ya los invitamos a participar con su etiqueta. Primera página, las preguntas están en nuestro siguiente bloque, pero ustedes desde ya pueden empezar a interactuar con nosotros. Juan Barreto, la mañana de hoy con nosotros, fundador y también dirigente nacional del Partido Redes. Muchísimas gracias, el Movimiento Redes. Bien, varios temas que analizar sobre el diálogo nacional. La mesa de diálogo nacional continúa avanzando. Se establecieron seis puntos de trabajo. Ya se hablaron de las ocho mesas que se van a instalar, el tema económico entre ellas, el tema electoral. Por supuesto, el tema político está dentro de esto, pero sigue habiendo un factor fundamental que no, o en algunos procesos ha sido cuestionado, y es el tema de la confianza. Desde este sector político, viendo todos los precedentes que hemos tenido de diálogo, 2017, 2016, 2014, incluso después del año 2002 con lo ocurrido en los hechos de abril, ¿por qué confiar en un Estado venezolano y sentarse nuevamente en un mecanismo que en el pasado no ha funcionado? Fíjate tú, los palestinos tienen 40 años discutiendo con los distintos gobiernos de Israel, y ellos persisten en estar en una mesa de negociación y diálogo, y han logrado algunas cosas, ¿sabes? Por ejemplo, reconocimiento de Naciones Unidas, reconocimiento de más de 100 países de los 194 que hay en el mundo, han logrado liberación de presos políticos, autonomía en ciertas zonas. Muy duro, muy difícil ha sido el diálogo en medio de una guerra y una ocupación. ¿Por qué los palestinos tendrían que confiar en los israelíes? ¿Por qué los israelíes tendrían que confiar en los palestinos? Esa pregunta se la hace todo el que dialoga. Pero también se haría la pregunta, ¿el país aguanta 40 años en la situación actual? No, por supuesto que no. Yo te pongo ese ejemplo extremo para que veamos lo difícil que es el diálogo y entendamos que más allá de la confianza está el problema político, está el problema de la gente. En el caso concreto de Venezuela, yo creo que el gobierno no puede seguir dilatando las cosas, no puede seguir ganando tiempo. El gobierno hasta ahora ha tenido como argumento que los diálogos anteriores han fracasado por culpa, por responsabilidad de la oposición radical que se apropió de los espacios de la Asamblea Nacional. Hoy, en esta mesa de diálogo nacional, no hay mediadores internacionales, está sentado con un sector de la oposición moderada y ahora tiene que dar resultados. El tiempo de ganar tiempo pareciera que se agotó. Y el gobierno montó unas mesas, se acaban de montar unas mesas que ha llamado mesas complementarias y el propio Jorge Rodríguez dijo, desde el momento en que las mesas se instalen, que deben instalarse esta semana, comienzo de la otra, acuérdate que todo el gobierno estaba viajando, cuando se instalen tienen 20 días, dijo Jorge Rodríguez, para que arrojen las primeras soluciones. De modo que estas mesas van a trabajar bajo presión, contrarreloj y van a trabajar dando soluciones. Eso es lo que aspiramos todos los venezolanos. Si estas mesas no dan soluciones, la vida del diálogo va a salir muy maltrecha, muy agotada y retomar el diálogo va a ser muy difícil. Se abriría un escenario que quién sabe hacia dónde nos conduciría. De este escenario de diálogo, a diferencia de otros, la representatividad ha sido un punto abordado dentro de las alocuciones. Desde la oposición venezolana se sostiene que no existe representatividad por parte de quienes hoy están sentados. ¿A quiénes representan quienes hoy están sentados en esta mesa de diálogo? Mira, eso es una falacia de mal gusto y además una mezquindad de los sectores radicales de la oposición. Cuando tú ves la encuesta, yo invito a todos los que nos están viendo a que busquen las encuestas Data Analysis, Data Incorpor, SECA, etc. Todas las encuestadoras dicen que el partido que más simpatizante tiene es Acción Democrática, que está alrededor de los 4 puntos porcentuales. Después viene Voluntad Popular alrededor de 3, Primero Justicia con 1.8. Juntos no llegan a 10 puntos los partidos del Eje 4 que apoyan a Guaidó. Ahora, ¿de qué legitimidad habla Guaidó cuando se juramentó en una plaza en medio de un tumulto? Ni siquiera lo consultó dentro de la Asamblea Nacional para que fueran los diputados los que democráticamente votaran. ¿De qué legitimidad pueden hablar ellos cuando Guaidó dice que hasta que no cese la usurpación él va a seguir siendo el encargado? O sea, hay una impostura de parte de estos sectores y una mezquindad que pareciera que si no son ellos los que son los protagonistas, los que están en el escenario, entonces nada es válido y los demás deben ser descalificados. Fíjate tú, este sector moderado de la oposición está discutiendo con los mismos actores que ellos se sentaron en Oslo y en Barbados. Está discutiendo más o menos la misma agenda. Y entonces, ¿cuál es el problema de este sector de la oposición? Que no son ellos. Entonces, los demás son colaboracionistas, están bajo sospecha, son minoritarios, no representan a nadie. Oye, de verdad que hay que ser bien mentecato y bien perverso y estar lleno de odio y de rabia para argumentar desde allí. Esos no son argumentos políticos. Pero dentro, en la práctica, por ejemplo, en el caso del Parlamento, este grupo que está sentado con el Estado venezolano no cuenta con más del 10% de la representación parlamentaria y algo que está dentro del acuerdo. Primero, la incorporación inmediata de los diputados del gran polo patriótico, la designación de un CNE. Y estos dos puntos involucran un Parlamento que no parece estar de acuerdo con lo que ustedes hacen. Mira, hay mucha gente que no está representada allí. Si a ver, vamos, nosotros venimos reclamando que la sociedad concreta esté representada allí. Allí no están representadas las iglesias. Allí no están representados los pueblos indígenas. Yo hablaba ayer con Wilson Espinosa, presidente del único partido indígena independiente que hay, que se llama Evolución. Y él me manifestaba la preocupación de que una vez más los pueblos indígenas son los grandes excluidos, los mirones de palo de estas discusiones y estos diálogos. Los trabajadores, yo vengo de Paraguaná y de Zul y acabo de llegar esta noche y me reuní con un movimiento de trabajadores que quieren tener presencia en estas mesas de diálogo. ¿Cuál es la esperanza? Que en estas mesas complementarias que se abrieron, entre la participación popular, entre las visiones, los puntos de vista, las propuestas y las soluciones que el pueblo está aportando. Más allá de los partidos, más allá de las cúpulas, más allá de las élites, lo que nosotros proponemos es que el pueblo, el pueblo real, el pueblo de a pie, la gente, la gente común y corriente, pueda acceder a esos espacios y pueda decir su palabra. Que no haya secretismo, que sabemos que hay cosas que tienen que discutirse en privado, pero que el grueso de la agenda sea, en primer lugar, una agenda social, que toque los principales problemas de la gente, y en segundo lugar, que la agenda sea pública y que se puede intervenir con propuestas alrededor de esa agenda. Si esto vuelve a ser un diálogo de partidos políticos y de élites, terminará siendo un diálogo de sordos. ¿Cómo queda el reclamo de la comunidad internacional dentro de esta propuesta? Lo vamos a hablar en la siguiente parte del espacio. La comunidad internacional reclama elecciones presidenciales. Dentro de esta misa se habla de la renovación del CNE en función de unas parlamentarias o de unas elecciones presidenciales. Lo conversamos en la siguiente parte del espacio. Está con nosotros Juan Barreto, fundador y dirigente nacional de redes. 6.58 minutos, una pausa y al regreso a nuestra segunda hora de primera página. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!